¿Dónde está la santa? ¡Vamos a rumbear! ¡Ay, tú andas de parranda, de parranda! ¡Ay, bebes de cualquier agua! ¿Crees que te la sabes? ¡No, no! ¡Señor! Pero conmigo es distinto, conmigo tú eres una santa Ya que yo no me canto, me conmoto Será la santa que brinca y santa La que amanece, la que no vuelve La santa, wiki, la santa, vaya ¡Le santa! Pero hay un gato que me viniste Mi niña santa, no tomas rango Niña de novio, no baila y no Tú sabes mucho, mi amor Mi niña, yo sé tu historial Es que en el valle todo se sabe Que no se ponen de mal Será tan santa, mi amor Vente, me propongo este plato Vente conmigo el fin de semana Y nos ponemos a rezar Será la santa, no brinca y santa La que amanece, la que no vuelve La santa, wiki, la santa, vaya La santa y como La santa y como La santa y como Todo el mundo arriba, 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 arriba Solo, brinca y el caldo, brinca y el caldo Santa y como Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 que va a amanecer, la mano arriba a todos, la mano arriba a todos, brincando, 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 los quiero mucho, hasta la próxima. Con gusto. Arriba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto. Se despide la organización musical del Rey Guajiro.